Te decía que empiezo por la última. Lo del penalti no se ve donde yo estoy. Hay mucha gente, demasiadas piernas y no se puede ver. En cuanto al primer gol, bueno, vosotros tenéis imágenes, imagino, igual que nosotros las teníamos en el iPad, en el ordenador, a los 30 segundos de producirse la jugada. Lo que me extraña es que el árbitro nos diga que no hay ninguna imagen clara en la que se vea que se la lleva con la mano. Pero bueno, eso ya no tiene marcha atrás. Así que, bueno, imagino que alguien le dirá que se ha equivocado. Y en cuanto al partido, creo que nosotros en la primera parte no entramos muy bien. Creo que nos costó adaptarnos, creo que nos costó entrar en el partido. Y en la segunda parte creo que se acerca mucho más a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando. Quedan tres partidos y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles. Cristian. En este, creo que fue penúltimo cambio de que sale Pedri y entra Aridai, ¿qué buscabas con ese cambio táctico? Bueno, pues gente de desborde, gente de disparo. Tanto Aridai como Benito tienen un buen disparo, igual que Kirian. Gente de desborde. Bueno, además de que Pedri venía de jugar 90 minutos y dentro de 48 horas tenemos otro partido. Y bueno, pues refrescar a la gente e intentar variar las cosas. Creo que en la segunda parte, como te he dicho, hemos estado muchísimo mejor. Y nada, la pena es que no se nos ha dado el segundo gol. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, gracias. Gracias. Gracias.